Bueno, pues vamos a ver primero las espirales, como ya la habíamos introducido. Entonces, hago dos ejes ortogonales, luego veremos más adelante la forma de hacer los ejes. Y ahora, por ejemplo, cojo circunferencias concéntricas que tengan radios sumando la unidad. Entonces tengo segunda, tercera, cuarta, etc. O sea que cojo centímetros. Y esas serán las circunferencias concéntricas en este centro, a partir de este centro. Bueno, estamos haciendo toda la espiral de tipo arquimediana. Ahora, les dibujo aquí el primer arco, a ver. Bueno, luego el segundo y así continúo hasta hacer unos cuantos. Vale. Bueno, una forma de trabajar bien con el compás, si trabajáis a mano, tiene el cilindro moleteado para que lo gire, de manera que el compás debería estar en un plano vertical. O sea, no estaría bien inclinarlo, sino hacerlo en un plano vertical. Y que, por supuesto, las dos puntas estén perfectamente coincidentes. Ya digo, este no es un compás idóneo, ni tiene bigotera, ni... Pero bueno, como intercambio bolígrafo y lápiz. Bueno, hago la tercera circunferencia y así continuaría con unas cuantas, como si fuera una diana. Convendría ser preciso. Y vamos a hacer una última. Y ahora hacemos una radiación, que es un conjunto de rectas que pasan por un vértice, en este caso el centro. Vale. Y como hay algunas plantillas, o bien cojo con el transportador de ángulos, o bien cojo con una plantilla como esta, las divisiones angulares equitativas. Entonces cojo ahí ángulos de 30. Si os fijáis aquí marca 30, 60, etc. Y lo mismo aquí. Bueno, por último, hacemos estas líneas que pasan por el centro, ángulos iguales. Y ya sabemos que la intersección de la primera circunferencia, por ejemplo, con la primera recta que coja, es un punto de la espiral arquimediana. La segunda con la segunda, la tercera con la tercera, cuarta con cuarta, quinta con quinta, etc. Bueno, pues ya tengo ahí los puntos por donde pasa la espiral. Y ya la puedo trazar. Bueno, como sabéis, seguramente algunas y algunos tenemos aquí esta regla flexible. A ver si ve. Esta regla flexible para hacer las curvas. Y incluso tenía aquí una pestaña, la tiene, aunque ya está algo deteriorada, para que al pasar el estilógrafo con tinta y mover la regla no corriera la tinta. Entonces esto serviría para ir cogiendo aquí y hacer esto de forma suave, que no se note la transición. Porque luego había otras plantillas que tenían esta forma, que seguramente aún habrá alguna por ahí, seguramente la conocéis. Que bueno, era muy difícil hacer los arcos con estas plantillas. Teníamos que buscar exactamente los puntos de tangencia donde empezaba un arco, seguía el otro, etc. Entonces, bueno, deberíamos coger aquí, por estos puntos, e intentar ajustar lo más posible hasta que pase por ahí, por el centro. Y obtener así ya el arco correspondiente a esta espiral. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya sí he marcado los puntos bien, cosa que en principio, pues bueno, esto más bien hace arcos algo mayores. Pero parece que ya aquí se ajusta a los puntos. Pues ya podría trazar por ahí. Recordad que si lo hacéis con AutoCAD es la orden spline. ¿Vale? Podéis escribir el alias SPL. Y entonces ya hacéis una curva en 3D Studio Max es NORS. Bueno, pues sería esa la arquimediana. ¿Vale? Y si en la logarítmica, ahora en vez de hacer esto, ahora esta arquimediana, si hacemos la figura larga, pues veremos que en realidad sale una curva que va incrementando en progresión aritmética sus brazos. Pero la logarítmica lo hace de forma en progresión geométrica. Pero quiere decir que vamos a ir multiplicando por un número. El más sencillo, el más cercano, pues por ejemplo 2 por 2, 4, por 2, 8. Vamos a ir poniendo aquí 2, 4, 8, 16, 32, etc. Entonces podríamos coger este punto, podríamos coger ahora el 2 aquí, ahora el siguiente 2, 4, ahora el siguiente sería aquí 5, 6, perdón, el siguiente es el 8, 7, 8. El siguiente ya me sale fuera el papel, es el doble de esto. Entonces bueno, como veis vamos incrementando siempre al doble. Y ahora podríamos hacer también la otra espiral que como veis ya tiene un crecimiento de este tipo. Así ya crece más como una espiral de tipo, pues como una galaxia de espiral, ¿no? O como un remolino de viento o de agua o, bueno, pues entonces sería cuestión, a ver, tenemos el 2, el 4, el siguiente sería el 8, aquí, 4 y 4, 8. Y debería pasar por esos puntos, ¿vale? Como veis el crecimiento es mucho más rápido, se aleja del centro mucho más rápido, ¿vale? Bueno, pues ahí, por ahí pasaría la espiral. Bueno, veis la diferencia entre las dos espirales, ¿vale? Bueno, tenemos esas dos, pasamos por ejemplo a una voluta, dentro de la voluta podemos coger rectas, estos tipos, por ejemplo puedo pasar mejor polígonos regulares y no puede salir algo extraña, de triángulo a cuadrado, a pentágono, a hexágono. No tengo aquí el pentágono, y como, bueno, es algo largo de dibujar, podemos hacerlo en base a estas tres, incluso por debajo de los tres lados tenemos los dos lados, vamos a hacerla de dos lados. Entonces fijaros que lo que hago es prolongar esta línea, ¿no? Y hago un arco. Entonces, esta sería de dos lados. Entonces, al hacer esto hago una semicircunferencia, ¿de acuerdo? O sea que este es el primer centro. Y ahora hago aquí el segundo centro, ¿vale? Con lo cual ya tengo aquí esto, ¿vale? Y ahora seguiré incrementando, siempre alternando en el primer centro y en el segundo. Vuelvo al primero y hago este arco. Ahora vuelvo al segundo y hago este arco. Bueno, pues como veis es una espiral de progresión aritmética, porque a partir de ahora va a dejar siempre distancias entre brazos iguales, ¿no? Y este es basado solo en, como decíamos, en la progresión aritmética, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, hago esta, pues prolongaría los lados. Vamos a partir de este polígono. El polígono base es un hexágono. Hago la prolongación de los lados como si fuera el diafragma de una cámara. Regula la entrada de luz. Vale. Y una vez que tengo esto, pues ya empiezo a hacer los arcos. Por ejemplo, primer centro aquí, hago el primer arco tomando esta distancia. Luego cojo el siguiente. Luego cojo el siguiente. El siguiente. Y así continuaría hasta completar la espiral, ¿vale? Haciendo unos cuantos brazos. ¿De acuerdo? O sea que tendríamos basado en un hexágono. Podríamos coger eso, cualquier polígono. Incluso como vemos, la figura de un segmento con dos centros, ¿no? O sea que aquí tendríamos dos centros, tres, cuatro, seis, ¿no? Veamos el caso, por ejemplo, del cuadrado. Entonces cogemos para un cuadrado. Tenemos aquí el cuadrado. Lo vamos a poner, por ejemplo, en rojo. Prolongamos un lado. Prolongamos este otro. Este otro. Y este otro. Vale. Y ahora empezamos a hacer los arcos. Por ejemplo, a partir de aquí, hago este arco. Luego, como veis, podéis ir nombrando. Este es el punto uno, dos, tres y cuatro. Y una vez que termináramos con el cuatro, volvemos al punto uno. Ahora estamos aquí en el punto dos. Centro dos. Centro dos. Ahora en el centro tres. Ahora en el cuatro. Y después del cuatro volvemos otra vez al uno. ¿Vale? Y así de forma sucesiva. Ahora el uno, etcétera. Bueno. Bueno, pues ahí tenemos la espiral basada en cuatro lados. Voluta. Hay una cuestión geométrica que se utiliza mucho a la hora de generar curvas y es la evoluta, no la evoluta, ¿no? Fijaros que esto es una evoluta, una espiral basada en un polígono regular, ¿no? Digamos que esta es la matriz, ¿no? Entonces, la evoluta sería el lugar geométrico de los centros de curvatura, ¿vale? ¿Y cuáles serían los centros de curvatura de esto? Pues tenemos un centro, otro, otro y otro. Entonces, la evoluta, evoluta de una evoluta, en este caso, pues es un cuadrado, ¿vale? O sea que el lugar geométrico de los centros de esta espiral, pues viene definido por estos cuatro puntos que determina esa figura geométrica, ¿vale? Bueno, hemos hecho la logarítmica, hemos hecho volutas, hemos hecho la arquimediana. Y teníamos ahí alguna más, la evolvente. Podríamos hacer la hiperbólica también, bueno, vamos a dejarla. Vamos a hacer la evolvente. Entonces, otra vez hacemos una circunferencia con sus diámetros. Entonces, dibujo la circunferencia, marco los ejes. Entonces, marco aquí las dos perpendiculares. Y ahora voy a hacer las divisiones angulares, las que quiera. Cuantas más haga, pues más precisa suele ser la espiral, ¿no? Esto tendría que centrar bien ahí los puntos. Entonces, cogería aquí el ángulo de 30 en 30, ¿vale? Con lo cual ya tengo ahí las divisiones, las 12 divisiones de la circunferencia, los 12 sectores circulares, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, para hacer la evolvente, pues simplemente hacíamos las tangentes en cada vértice. Recordamos que la tangente a una circunferencia en un punto, viene dado por la línea, esta es la tangente, la línea que es perpendicular al radio. O sea que forma 90 grados con él, ¿no? Entonces, si hago aquí una perpendicular, por este punto ya tengo la tangente. ¿Vale? Y la hago solo en una dirección, ¿vale? En una dirección y un sentido, ¿no? Ahora hago la siguiente. A ver. Pico aquí con el trípode. Y así haría unas cuantas, ¿no? Ahora hago la siguiente. Entonces tengo que desplazar la regla para hacer aquí la perpendicular. ¿Vale? Pues cojo siempre la referencia. Bueno, una vez que tengo estas, pues ya empezaría a dibujar. Por ejemplo, voy a empezar por este punto. Entonces, este punto, voy a coger este, por ejemplo, el primer centro, este. ¿Vale? Aquí no la hice. Bueno, lo voy a hacer aunque sea así. Más o menos a ojo. ¿Vale? Entonces, cojo el número uno y hago el primer arco. Aquí. Cojo el número dos, siguiente arco. Y así con todos. El tres, siguiente arco. El cuatro. Pues hago aquí la perpendicular. La perpendicular ahora aquí. Recordamos que es paralela a esta. Entonces la siguiente. Bueno, pues esta es la evolvente de la circunferencia y la evoluta, la evoluta de este arco evolvente, pues es la circunferencia, porque es el lugar geométrico de los centros de curvatura, ¿no? Eso quiere decir que hago centro aquí para hacer, por ejemplo, este arco. Hago centro aquí para hacer este arco. Y así con todos. Centro aquí para este arco. Y ahora la siguiente, pues lo mismo haría aquí, la perpendicular. Y ya termino con el último arco. Bueno, esto sería un cordel que se va desprendiendo de su rueda. Si imaginamos, centros de un cilindro, un hilo. Y esta sería la cuerda que se va desplegando, generando ahí, pues eso. Y eso quiere decir que esto nos sirve también para hacer el perfil de un engranaje, ¿no? O sea que tendría la forma así, ¿no? Bueno, pues eso tendría la evolvente. Bueno, una aplicación práctica del evolvente, pues eso serían los dientes para los engranajes. O bien el caso del cordel, que se está desprendiendo. Y el punto final este, es el que corresponde al final del hilo. ¿Vale? Si se desprende un hilo, una cuerda, o lo que sea. Bueno, tenemos ahí evolutas. Tenemos arquimedianas, evolutas. Bueno, ¿hay alguna más ahí o no? Podemos hacer esta, que también es muy utilizada. Tenemos un cuadrado. Dibujamos, por ejemplo, aquí. Esta hipotenusa. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es una perpendicular aquí. Bueno, voy a hacer así, aunque sea rápido, si no, no acabamos. Entonces hago la perpendicular. Y cojo la misma distancia de este cateto. Vale. O sea, que este cateto lo paso aquí. Bueno, con lo cual tengo aquí otro triángulo encima. Vale. Ahora vuelvo a hacer otra perpendicular. Y vuelvo a coger otra vez el mismo cateto. O sea, que todos los catetos siempre ahí, que se apoyan en este vértice, pues siempre van a tener medidas iguales. Hago otro. Otra medida igual. Hago la perpendicular. Y tengo otro triángulo rectángulo encima. Vale. Hago otra perpendicular. Vuelvo a coger el cateto. Lo coloco aquí, en esta altura. Bueno, pues esta es la espiral de Teodoro. Vale. Como veis, también otra espiral con crecimiento geométrico. Bueno, otra vez esta longitud. Y los puntos que caen aquí son los que definan la curva. Entonces tenemos este punto, este, 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 etc. Vale. Esos son los puntos de la espiral. Ahora habría que trazarla con cuidado por esos puntos. Bueno, tenemos ahí otra espiral, también. Vale. La de Teodoro. Bueno, pues recordad que siempre la espiral se da el caso de que, aparte del movimiento circular, que tendría un punto respecto a otro centro, también hay un alejamiento al mismo tiempo. Vale. Alguien a veces lo equivoca con la hélice o la helicoide. La hélice, en realidad, es un punto que gira y al mismo tiempo se traslada, pero siguiendo la dirección de un eje, con lo cual es en 3D. Entonces sería un muelle. Eso sería una hélice, un helicoide, ¿no? Para diferenciarlo de la espiral, que no tiene nada que ver. Bueno, tenemos la logarítmica. La volvente. Bueno, y a título de curiosidad, digo, por último, pues la hiperbólica, ya que teníamos aquí la arquimediana, ¿no? Vale. Entonces, fijaros que la arquimediana tiene estos puntos, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Bueno, pues si quiero hacer la hiperbólica, lo único que tendría que hacer es lo siguiente. Es, si yo tengo una circunferencia, y tengo este que es un centro que llamamos de inversión, quiero hacer el inverso del punto A, hago una tangente y una perpendicular, y este es el inverso, ¿vale? Con lo cual, si hago el proceso contrario, entonces, desde este punto hago esto, hago la perpendicular, hago aquí esta línea y hago aquí la perpendicular, tengo el centro de esta semicircunferencia que detecta este punto. Bueno, pues fijaros que este punto A' se transforma en este, y es el punto de la nueva espiral. O sea que aquí tendremos otra espiral que va a ser inversa de esta, y es la hiperbólica, ¿no? No lo vamos a hacer, pero es un proceso laborioso, pero bueno, este será el procedimiento, ¿vale? Bueno, pues dibujamos un cuadrado, simplemente hacemos dos ortogonales. Entonces tengo aquí, por ejemplo, esta ortogonal, y aquí esta otra. Y entonces voy a coger dos medidas iguales a partir de un vértice, con lo cual ya tendré el cuadrado, ¿no? Entonces si, por ejemplo, cojo esta medida aprovechando aquí la esquina, y esta otra, tengo ya ahí que por ahí hago dos paralelas, y ya puedo dibujar el cuadrado. ¿Vale? Entonces simplemente hago paralelas a los dos lados, y ya tengo mi cuadrado. Hay que decir que en el número de oro, como es un elemento que vamos a dibujar hasta el infinito, que va a ser la espiral de Durelo en el rectángulo aureo, tenemos que ser muy precisos en el trazado. Entonces dibujo aquí. A ver. Si queréis, en vez de hacerlo así, una vez que tenéis estos dos puntos, podéis hacer esto. Esta medida, hacemos este arco, y desde aquí hacemos lo mismo, con lo cual ya tenemos en la intersección de los dos arcos el vértice opuesto, y no tenéis que coger la escuadra y cartabón. Bueno, y una vez que tenemos un cuadrado, cogeremos el punto medio de esto. Si queréis, medís el cuadrado que hicisteis, yo por ejemplo a mí me da 8,30 y algo, ya ni lo veo, entonces mejor hago la media trid, que gráficamente será exacto, y no me hace esforzar la vista. Que la presbicia ya empiece a funcionar. Bueno, tenemos ahí los dos arcos. Hacemos la perpendicular para obtener el punto medio. Y al hacer la perpendicular, tenemos que cortar aquí en el punto medio. Adiós, si no queréis complicaros, coged el punto medio y se acabó. Vale. Bueno, por último, cogemos centro, vamos a nombrarlo para que esté más claro. Centro en el punto A, con la distancia AB de radio, hago este arco, y este arco corta a la prolongación aquí, en ese punto. Con lo cual ya tengo que este va a ser la forma del rectángulo. Solo tengo que prolongar esto y este es el rectángulo áureo. Con lo cual bajo una perpendicular, por aquí. Bueno, ahora sí, por ejemplo, nombro a este segmento mayor. A este lo voy a llamar, por ejemplo, m. Al medio, que es este. Lo voy a llamar t. Y al menor, que es este, lo voy a llamar s. Pues entonces tenemos que m dividido entre t, o sea, el mayor entre el medio, es igual al medio entre el menor. Igual a t entre s. Y esto me da el número de oro, que es fi, ¿vale? O sea, que es 1,618, etc. ¿Vale? O sea, podéis coger y dividir, efectivamente, esto entre esto de ese número, y también esto entre esto, también del mismo número, ¿vale? Bueno, y vemos el ejemplo de la aplicación práctica en el dibujo. ¿Vale? Bueno, y una vez que tenemos esto, pues ya ahora lo único que tenemos que hacer es ir colocando cuadrados. Entonces, aquí tengo un cuadrado, voy a dibujar aquí mi espiral. ¿Vale? Recordad que no es la espiral logarítmica, sino que es la espiral de Durero. En rectángulo, ahora lo digo porque en algún libro viene mal. Tendría que ser exacto esto. Entonces, tengo el primer arco. ¿Vale? Y ahora necesito colocar aquí un cuadrado para hacer el siguiente arco y así construir la espiral completa. ¿Vale? Entonces, para hacer ahí un cuadrado, lo que tengo que coger es esta medida y pasarla aquí. con lo cual ya puedo colocar ahí un cuadrado. Desplazo la regla. Ahora, claro, aquí la falta de precisión, a ver qué choca ahí con el trípode, puede hacer que vaya sumando errores y bueno, al final, ni es aureo ni nada. Bueno, pues lo voy a trazar por aquí ya que me corta ahí al trípode. Fijaros que aquí me debe salir un cuadrado. Entonces, es ir repitiendo el cuadrado hasta el infinito. Por lo tanto, si tengo aquí un cuadrado en esta esquina, ya puedo hacer aquí otro arco que forma parte de la espiral, ¿vale? Que viene por aquí. Bueno, pues ya tengo dos arcos. Bueno. Ahora deberé colocar aquí otro cuadrado para hacer el siguiente arco y así hasta el infinito, ¿vale? Fijaros que todos los rectángulos son proporcionales. O sea, este rectángulo es proporcional a este. Y como decíamos, es el único rectángulo que es igual al DNI donde pasa lo siguiente. Si yo le quito un cuadrado, este rectángulo de fuera tiene la misma forma que este de aquí. ¿Vale? O sea que son iguales. Y entonces, como este también es igual a este, si alineo este punto con este, necesariamente los tres son colineales. Estos tres puntos, ¿vale? Si está bien dibujado. ¿Vale? O sea que este, este y este son colineales porque este es proporcional a este. ¿Vale? Bueno, tengo ya entonces dos cuadrados. Ahora hago el tercero. Para hacer el tercero simplemente tendré que colocar esta medida aquí y ya tengo ahí otro cuadrado, ¿vale? Que vendrá por aquí. Bueno, pues ya puedo hacer el siguiente arco de espiral, ¿vale? Vengo aquí y hago este arco. Bueno, pues como vemos una espiral, pues es algo como esto. Si yo cojo un punto, un centro, y, por ejemplo, pienso que de ahí sale la espiral, una espiral es esto, ¿no? Hay dos tipos básicos de espiral. Una con crecimiento aritmético, que sería algo como esto, que suelen ser, pues, las volutas, o, por ejemplo, la arquimediana. Digamos que todos los brazos, quitando el centro, van creciendo con la misma dimensión, ¿no? Entonces decimos espiral de crecimiento aritmético. Mientras que tenemos otras como la logarítmica, la hiperbólica, etcétera, que lo que hacen es crecer, pues como las espirales que se ven en las galaxias, ¿no? Que crecen de manera exponencial, multiplicando números, por ejemplo. Entonces se van incrementando, pues hay esos dos tipos de espirales. Esta, lógicamente, no es una espiral de tipo aritmética, sino que crece, pues, de esta forma exponencial. Bueno, vamos a terminar. Colocamos aquí un cuadrado. Entonces, al colocar aquí ahora un cuadrado, parece que este me vale para el dibujo. Parece que sale aquí. Ya tengo otro cuadrado y puedo hacer el siguiente arco, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo ya el siguiente arco, que será tangente al anterior, como todos. Bueno, puedo ahora colocar aquí un cuadrado y seguir así hasta el infinito. ¿Vale? Entonces, el siguiente cuadrado sería este. Con lo cual, podría hacer también centro aquí y hacer este arco. Ahora colocaría aquí un cuadrado. Ya las proporciones se están perdiendo un poco porque este de aquí pequeño ya no parece un rectángulo áureo, pero bueno, parece ya más dos cuadrados que uno áureo, ¿no? El siguiente arco vendría por aquí. Entonces, simplemente para clarificar, ahora otro cuadrado vendría por aquí, otro cuadrado vendría por aquí y así hasta el infinito. Ese punto que quedará ahí centrado es lo que llamamos en la espiral un punto asintótico, o sea que, como tal, localizado físicamente, digamos que nos acercamos pero nunca llegamos a tocarlo, ¿no? Como pasa con las asíntotas de una hipérbola, que son las tangentes a una curva, de manera que se acerca siempre pero no llega a tocarla. O si queremos podemos decir que es tangente en infinito, ¿no? Bueno, fijaros, ya para clarificar, el centro de este arco, por si alguien se ha perdido, es este y entonces lo podemos marcar así. Centro de este arco. Ahora el centro del siguiente arco es este. Centro dos, centro tres, centro cuatro y así con todos. Vale. Centro cinco, seis, etc. Bueno, esa sería la forma de completar la espiral de Durero en rectángulo áureo. que no se ha perdido. Gracias.